Muy buenas tardes, soy Sergio Amarichas López, contador de cuentos. Es un placer para nosotros estar aquí en esta tarde de hoy, le damos las gracias a Julia Cristina por invitarnos. Antes de contarles el cuento que yo les voy a contar hoy, que es un cuento de tradición oral, de allá de África Occidental, les voy a contar otro cuento. Y les voy a contar un cuento de cómo yo me volví contador de cuentos. Pues resulta que un día yo estaba por África Occidental, déjenme pagar esto por aquí, para no escuchar. Pues un día resulta que yo estaba por África Occidental, allá en el país de Ghana, y resulta que me dio con visitar la tribu de los Achanti. Y allá en la tribu de los Achanti conocí a una señora muy, pero que muy sabia, que estuvo horas y horas contándome historias, chistes, adivinanzas, cuentos, bueno, horas y horas contándome cosas. Y cuando terminó la conversación, me miró fijamente a los ojos y me dijo, te voy a regalar un proverbio, un proverbio que muy pronto necesitarás. Y el proverbio dice así, sucede a veces que el sabio es aconsejado por un loco. ¡Nunca lo olvides! ¡Nunca lo olvides! ¡Lo necesitarás muy pronto! ¡Nunca lo olvides! Y así se fue. Pues resulta que muy poco tiempo después me encontré a un loco caminando por la calle. Y cómo sé que era un loco, pues porque me agarró por los dos brazos, se pegó bien pegadito a mi cara y me dijo, ¡Tú! ¡Tú eres un contador de cuentos! ¡Tú eres un contador! ¡Un contador de cuentos! Y así se fue. Y me dejó allí solito. Por eso es que le digo que era un loco. Pues resulta que con el tiempo, me di cuenta que no era tan loco na, que era más sabio que loco. Porque desde ese día en adelante, me volví un contador de cuentos. Y por eso, para mí es muy importante contar los cuentos de la tribu de los achanti. Porque allí fue que conocí a esta señora que me dijo que sucede a veces que el sabio es aconsejado por un loco. Y después me encontré a un loco que me dijo que yo era contador de cuentos. Y por eso, para mí es un placer, un honor contar los cuentos de la tribu de los achanti. Cuenta. Y a las diez de la mañana comienza el repicar de los tambores, anunciando que la ceremonia comenzará. Y toda la tribu de los achanti comienza a reunirse en aquel lugar sagrado, bajo la sombra de aquel árbol hermoso. Aquel lugar protegido por el dios del cielo, Niame. Y toda la tribu comienza a reunirse, formando un gran círculo. Y comienzan a cantar y a bailar al son del tambor. Y así, todos comienzan a bailar y dan inicio a la ceremonia. Y de momento el ritmo de los tambores cambia y por allá anuncia la bienvenida del contador de cuentos. Y allá entra el contador de cuentos. Da una ronda a todo el círculo. Y una vez finalizada la ronda, se sienta frente a su tambor y da inicio al cuento.